Restaurante Barra Vieja lo invitamos a saborear pescados, arrandeados, sopas de mariscos, cócteles, ambiente 100% familiar antes del segundo muelle de la Laguna de Tuzpan. Con la finalidad de fortalecer los valores de pertenencia, identidad, cohesión y diversidad cultural la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal convocan a todas las personas de nacionalidad mexicana a participar en el tercer concurso nacional de fotografía 2016 Sentimientos de México, Expresión y Orgullo Toda la información completa en la edición impresa de hoy en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad Recuerde, el diario de la tarde Voy, yo regreso Gracias por ver el video